¡Va la pelota! ¡Larga! ¡Va picando Elsa Rodas! ¡Atención! ¡Está llegando el lateral izquierdo del conjunto piurano! ¡El cabezazo! ¡Ahora sí! Lo que vamos a ver es claro, la pelota al espacio para buscar a Elsa Rodas que sabía que Neni Bandiera iba a estar ahí, que iba a aparecer porque ya les había salido la jugada. Esta vez Bandiera cambió de lado, colocó la pelota al suelo igualmente, el cabezazo, pero colocada hacia el palo de Patrick Zupsut. ¡Cuidado Bandiera! ¡Le queda en el área! ¡Lo marca Ramos! ¡Bandiera lo marca Ramos! ¡Rodas y el centro! ¡Segundo palo! ¡Lip! ¡Gol! ¡Va la pelota! ¡Cuidado! ¡Ele intenta ahora tirarla al vacío para buscarlo de la cruz! ¡Grepa Rodas! ¡Arranta Rodas! ¡Cuidado Loco! ¡Pisano la dejó pasar! ¡Segundo palo! Una pelota que termina paseando por el área, el centro es de Elsa Rodas, que en realidad es un pase del primer palo, ¿no? La viveza que termina para dejar pasar la pelota y aparece luego. La Franco levanta la mirada, tira el centro buscando a Rodas. El despeje de Salazar. Moyano de cabeza. Otro despeje más, no hay falta. Dice Villanueva, tira el centro buscando. ¡Ah! ¡El palo, el travesaño! Clarísima por el sector izquierdo, el centro. Preciso de Rodas y Salinas cambiando. El futbolista argentino. ¡Correcto! ¡Sí, señores! Este es el tiempo de juego, 29 minutos. Ataca Grau, se viene Grau con todo desde la izquierda. Va a temprar el servicio, cuidado Rodas. Otra vez Rodas. El envío arriba, Bandier intentaba. El Globo lo va a encontrar. ¡Oligón el remate! Y así la saca Santiago Arias. Como defensor también, evitando el peligro. Pero insiste todavía Atlético Grau. Atención con esta, aquí se viene. El balón arriba, el centro, cabezazo. Aparece Diego. Quiero, Cristian, después de esto. Atención con eso, está el Kuki. Neris Bandiera. Una más va a tener. También está metido Elsa Rodas. ¡El disparo! ¡Tapó Diego Melián! Una guacha, se equivoca. El remate de Rodas es un tapabón. Aquí está la previa, la pelota para Elsa Rodas. Constantemente lo busca Grau a Rodas. Y de esta forma, el centro, el cabezazo de Bandiera, que buscaba su gol número 12. Nada que reprochar a Nery. Pero providencial no hizo lo correcto. El manual dice al piso. ¡La bandeira! ¡Airo! ¡La bandeira que buscaba! Esa pelota va. Tejada. Bandiera. Rodas. Fandlo, por el medio, tejada. Aquí está el capitán del patrimonio de Piura. Se va asomando Rodas. Viene Rodas. Y le pasa a Rodas. Ureña la marca, insiste a Rodas. Va a desbordar Rodas. Línea de fondo, Rodas al piso. Ureña. Se le atacó limpia Ureña. Luego presionó el chileno. Insiste Rodas. Ureña la pelota se va al córner. Sí, señora. Y tiro de esquina. Dejando con López Pizano. Va a levantar el zurdo. Buena pelota. Segundo poste. Espalda de Polo. Busca Rodas. El centro. Se desvía y habrá córner. Mira, dolorido. Sí. Allá viene en el centro. Tiro de esquina. Betano. La pusieron en el segundo poste. Carga Elsa Rodas. Aquí está Rodas para el centro. Viene el grado. Le queda. Tocaba Rodas. La presión. Ureña fueron al piso. Dice que sigue Ardo. Se le pide la alianza. Se le pide la alianza. Reuña insiste. El ataque del cuadro victoriano. Y se ha salvado Grau. Tocaba por ahí Álvarez para sacar esa pelota. Mora. Rodas. El envío largo, señoras y señores. Abre a sobre la esquina para que vaya a buscar la Rodas. Ahí está Rodas. Figueroa que la tiró al medio. De la cruz ahora en el cambio de frente. La pelota con Rodas que tiró el centro. Balón arriba. El cabezazo. Se tira la pelota por la derecha. Aparece Gaby. La costa. La juega con barcos. Se intentó habilitarlo en una pared central. Ahí va Luis Álvarez. El pase a tres dedos. Me parece que está habilitado. Vamos a ver. No hay bandera arriba todavía. Elsa Rodas levanta la cara. Porque va a centrar para la bandera con el empate. Álvarez. Qué bien pasó Álvarez. Se viene Grau. La apertura con mucho criterio. Por este lado. Viene Rodas. Para carga Rodas. Necesitamos su tiempo Rodas. Mete un centro. Arriba. Saca Locas. El remote. El remate. Juega Piero. Le da la vuelta. Le eche Álvarez. Llega para Rodas. Aquí el control de Rodas. Que mira abajo. Ir a ganar. Está de local. Sale Franco. Rodas. Se suma por el medio. Canchita. Resigue por la banda. Godos. Espera del costado. Está bien. Espera. Vivanco. Rodas. Arma bien. Grau. A ver si busca la... El cambio de frente. Para Rodas. Sigue Rodas. Y va con todo Guzmán. Se apoya en Pacheco. Marca Rostein. El balón pasado. El despeje. Hay falta. Sí. La falta de Rostein. Delantero argentino en la temporada 2018 y 2019 compartió equipo con Luis. Aquí está Brenner. Pasa Brenner. Me tiene enganche Brenner Marlos. A los empujones. Brenner. Pasaba. Hice muy cerca. Kiber Villegas. Rodas. Y ahora Moyano. Saca esa pelota. Daniel Franco. Va a llegar Rodas. Llegó muy bien Rodas. Se exige Elsa Rodas. Vivanco. Álvarez. Vivanco. Lora Rodas. La presión es de Lora. Aquí está Elsa Rodas. Levar la vuelta. Pretel. Y el cambio es bueno para Lora. A la espalda de Rodas. Pica Lora. Salió el arquero. Salió el arquero. Rora. Aquí está Lora. Lora. Arriba. Garó un córner. Tiro de esquina. Lora. Se muestra Brenner por el medio. Cierra bien Vivanco. El cierre de pie. Vivanco. Saca Rodas. La pone aquí Axel. Profesor Fornari con Jorge Soto. Que es el otro asistente técnico de Sporting Cristal. Intenta Pretel. Robaba Rodas. Llega ahora Elsa Rodas. Va a cerrar Ignacio. Cierra Ignacio. Al piso Rodas. Ganó bien. Aquí está Grau con Rodas. Grimaldo. Y va para adelante. Y oh. Uy. Que le pasa y será para Hover. Se escucha el Ubi también. Me va el UF en la cancha. Va saliendo Rodas. Y una Grimaldo falta. Dice Skiver Villegas. Igual hace un muy buen partido Grau. Si hay falta. Si hay falta nos dice. Y ahí Lora. Alarcón. Tabara. La pelota arriba. En algún momento seguramente tendrán su chance. Se va a dar. Arribas Coes. Para adentro. Una falta. Ya no. Esto es central pero juega perfectamente lateral izquierdo. Y esto hace que ella suelten a Tabara. Que venía fungiendo lateral izquierdo. Ante la expulsión de Loyola. Dale Che Álvarez. Solo Rodas. Ahí está. Ya lo detectaron. Aquí está Elsa Rodas. Entre dos lo persiguen. Figueroa por el rebote. Es ahora para Canchita. Y le va dando la vuelta con Rodas. Llamoyano también estaba cerca. Aquí está. Buscando esa pelota. Rodas. Sierra Tabara. Ni nada. Dice el árbitro. Figueroa. La va tejiendo con mucha paciencia. Aquí sale esa pelota de Caballero. Va cerrando Rodas. Se apoya Rodas. Buena devolución. Arriba resbalaba Ignacio. Le queda Rodas. Rodas por el medio. Figueroa. Habilitado. Figueroa. Figueroa. Aquí está Leo Díaz en el área. Sosa espera Brenner. 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 Ahí está. Abajo Rodas. Quiso colocarla Brenner.